Explícame la situación que te ha pasado con tu jipeta Esta jipeta tuvo un caso hace como dos meses Tengo dos meses batallando, viniendo aquí a Fiscalía Y deciden hoy entregármela Pero entonces, yo recientemente estaba aquí hace como cuatro días Y veo que tiene todo su accesorio, estaba completa Pero no sé, entonces ahora que deciden entregármela Le hace falta la batería, los espejos, esta cosa, este radar aquí, mira O sea, me la desmantelaron Y adentro también le falta la computadora Y un sinnúmero de piezas que todavía no hemos identificado Ya tú sabes, hermano mío, es un abuso lo que tiene Tú me dices que este sensor cuesta Ese sensor cuesta alrededor de 25 mil pesos, hermano Y la computadora, ¿qué cuesta más o menos? No tengo conocimiento, pero mira, nada más la batería cuesta 7 mil pesos También te llevaron la batería Un abuso, ven a ver también aquí Mira el espejo, también aquí Cuando hay una vez no tiene goma repuesto Está desmanteladísima adentro ¿Dónde estaba la computadora? De aquel lado y se ve como que Recientemente, tú me dices que todo esto lo hicieron recientemente Recientemente, porque yo estaba aquí hace como cuatro días Y chequeé la guagua y todo está bien Entonces lo que me imagino es que para entregármela la desmantelaron ¿Cómo tuve esto que te haya pasado? No, es un abuso, hermano mío, es un abuso Me pusieron a dar muchas vueltas Y ahora entonces que recupero los míos Les hace falta pilas de cosas Mira, y todo está por el libro Todo mi vehículo tiene su documento bien La reencanta de registrar y todo Y mira Y la batería Mira, esto está el filtro del aire No sé qué andan buscando ahí Ojalá que no Mira, esto está Mira La de cuadrado de ahí No sé qué andan buscando ahí a la guagua Un abuso total, hermano Este país está más para atrás cada día No sé qué andan buscando ahí